Con la automatización de marketing B2B de Pardot de Salesforce, su equipo de marketing trabaja completamente de la mano con su equipo de ventas, y usted sabe de manera instantánea qué clientes presentan la mayor probabilidad de comprar en cualquier momento. Los conocimientos de Pardot, tales como la última actividad de un prospecto y las relaciones con su marca, calificación o grado, están disponibles directamente en Salesforce y la aplicación móvil Salesforce One, por lo que los representantes de ventas pueden realizar inmediatamente la acción correcta. Con Salesforce Engage, impulsado por Pardot, los representantes de ventas tienen herramientas de marketing móvil en tiempo real que les permiten construir y administrar el desarrollo de sus propios proyectos. Y siempre saben exactamente cuándo establecer contacto, dado que las alertas de oportunidad les notifican justo en el momento en que un prospecto visualiza su contenido. Los mercadólogos pueden crear hermosos correos electrónicos de marca y páginas de destino, cuyo formato se puede adaptar a cualquier dispositivo con formas que atrapan a los prospectos. Después, comparten campañas con el equipo de ventas para que puedan enviar a los prospectos mensajes con contenido en el instante en que interactúan con su marca. Los representantes de ventas y mercadólogos pueden seguir la actividad de un prospecto con una visión completa del recorrido del comprador a través de la publicidad y las ventas y ven el retorno de inversión de sus esfuerzos por medio de los informes de visualización. Todo directamente en Salesforce. Convierta más rápido a sus prospectos en clientes con Pardot de Salesforce.